Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Un día como hoy, extraditaron a Juan Orlando Hernández. El mundo se paralizaba al presencial como un expresidente, era colocado en un avión por autoridades hondureñas y funcionarios de la DEA. Juan Orlando fue extraditado como un delincuente, acusado de ser jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de toneladas de sustancias ilícitas, que enviaban desde Honduras hasta Norteamérica. Ya pasó un año y Job está a la espera del juicio que podría condenarlo a una cadena perpetua. Con esta extradición recordamos que el día de hoy, hace un año, fue extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado supuestamente del tráfico de drogas. Considera que es procedente declarar la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Hay retenes policiales, son 800 los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Drogas, conspiración y también el delito de armas. La aeronave, una King Air, que ha volado desde Fort Lauderdale hasta la capital hondureña, se encuentra en el carretaje correspondiente en el aeropuerto internacional de Toncontin. Es cuestión de minutos. De HRN, viene el presidente, última hora, sale el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Juan Orlando Hernández extraditado. Estamos informando a todo el pueblo, está saliendo la aeronave. El tigre Bonilla ha sido desvinculado del delito de asesinato. El dictamen fue pronunciado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que la justicia estadounidense ha minimizado los cargos que enfrentará el tigre Juan Carlos Bonilla. La pregunta es la siguiente. ¿Será el tigre Bonilla que está entregando a Juan Orlando Hernández y por eso el gobierno de los Estados Unidos le está dando beneficios? Todo es posible de cara al juicio de Hawk, que se llevará a cabo en septiembre de 2023. Quedamos a conocer una noticia que tiene que ver con el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, porque las autoridades de la Corte del Distrito Sur en Nueva York, la Fiscalía, han anunciado que el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, ha sido desvinculado del delito de asesinatos por el que le acusaba el gobierno de los Estados Unidos. Esto como pruebas que están surgiendo previo al juicio contra el señor Juan Carlos Bonilla. Repetimos, la Fiscalía de los Estados Unidos ha desligado al señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, del delito de asesinato por el cual se le ha vinculado a estructuras de cárteles del narcotráfico. Esto en Estados Unidos, como información en desarrollo que está dándose a conocer desde los Estados Unidos. Estaremos pendientes porque el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla también se iniciará el juicio el 18 de septiembre, al igual que el señor Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en un mismo juicio de unidad. Ahí estará desarrollándose las pruebas pese a que han solicitado la separación de los mismos las defensas. Estaremos pendientes porque también uno de los acusados le ha reiterado a la Fiscalía que el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla no participó en los asesinatos de narcotraficantes. Así lo ha dado a conocer un informe desde el sector de la Fiscalía en Nueva York. Como todos sabemos, el Tigre Bonilla fue extraditado por múltiples delitos. El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien fue extraditado a Nueva York, está enfrentando juicio bajo acusación de participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Y aquí podemos evidenciar el nerviosismo que mostraba al ser acorralado por agentes de la DEA. El Tigre sabía lo que se venía encima y al verse expuesto decidió entregarse a las autoridades y ahora está cantando más que un loro y está entregando a unos cuantos integrantes del narcoestado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por la voluntad de Dios, con salud y con vida. Qué bueno, me alegro. Aquí tengo a mi compañero Brian aquí en la línea también. Mira, solo quiero, para empezar, que sepas que no... No quiero que hables acerca de tu caso, tu culpabilidad o tu inocencia o de los testigos, nada por el estilo. Esta llamada es solamente para saber qué es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro. O sea, si usted quiere venir a los Estados Unidos y colaborar, si usted quiere venir a los Estados Unidos y enfrentarse a los cargos, o si no quiere venir y se quiere quedar en Honduras, o si se está queriendo ir a otro país, eso y aconsejarte acerca de qué hacer en estas situaciones. ¿Me explico? Bueno, yo creo que una de las cosas que ustedes están tratando, usted no se le olvide que está hablando con un general de la nación. No está hablando con un delincuente, ni está hablando tampoco con una persona que es culpable. ¿Me entiende? Usted está con Brian, ahí y Brian lo tengo identificado como uno de los conspiradores, justamente con una persona de acá. Y yo no puedo estar hablando o contrarrestando mentiras, una conspiración que la han construido. Luego de que la esposa del expresidente, Juan Orlando Hernández, expresara lo acontecido hace un año, solo le queda esperar a lo que sucederá en esta nueva audiencia este 24 de abril, en la Corte Sur de Nueva York, donde el juez Kevin Castel procederá a dar un veredicto para el juicio de septiembre, donde dictará la sentencia a Juan Orlando Hernández, conocido como Job, el patrón de Honduras. Hace un año, mi familia y yo, junto a millones de hondureños, vimos la forma en que mi esposo Juan Orlando fue tratado el día que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. Lo que siguió después fue todavía más terrible. Hoy, a un año, de que él está cautivo siendo inocente en una prisión en Estados Unidos. Como familia, cada día nos recordamos las promesas de Dios y confiamos en él. Y recordamos aquella palabra que está en el Salmo 23 que dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tu comentario y no te perdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.